Toma broma, no es cierto. Quiero darles las gracias porque esto que habí hecho se llama participación. Y es fundamental, imprescindible, para pasárnoslo bien en la fiesta. Participar y compartir. Respetar al vecino. Respetar al que tenemos al lado. Respetar la ciudad. Es importantísimo porque cuando nos agrupamos, una estrella se pierde. Y en el firmamento tan grande desaparece. Pero si nos unimos todos, damos una luz increíble y maravillosa. Por eso me gustaría que en esta fiesta os lo pasara y muy bien. Que olvidáramos todos nuestros problemas, cada uno tenemos los nuestros. Y que brilláramos fuerte y que nunca se apague esa luz. Así que quiero dar las gracias al ayuntamiento y a usted taler. Por invitarme y ser una humilde fregonera. Espero que hayáis estado bien conmigo. Y igual que yo no voy a olvidar hospitales, vosotros por favor no olvidadme. Seguid brillando. Viste a la fiesta de la primavera y viste hospitales. ¡Muchas gracias!